Los juegos licenciados de Marvel abundaron a finales de los 90 e inicios de los 2000s. La casa de las ideas intentaba aprovechar sus propiedades para lograr levantarse de la bancarrota, movida que también aplicaron en el cine. Ya tengo un video sobre ello. Entre sus muchos acuerdos, llegaron a Capcom para realizar juegos de peleas, Activision con la intención de explotar al Hombre Araña entre otros, y también EA, quienes la llevaban bastante bien con títulos de Harry Potter hasta 2004. Es así como Marvel hacía un trato con estos últimos para crear juegos de sus personajes. El primer y último proyecto de esta alianza fue un juego de acción con toques de beat'em up, llamado Marvel Nemesis Rise of the Imperfect, uno que tomaría una estética más sombría, al mismo tiempo que aprovecharía la popularidad de dos pilares fundamentales de Marvel en esa época, Spider-Man y Wolverine, mismos que curiosamente contaban con vestimentas muy a lo Ultimate, que al mismo tiempo buscó reflejar la apariencia de estos sujetos en sus franquicias cinematográficas. Nada tontos. Ok, de la infancia tenía recuerdos muy buenos sobre este juego y su modo de combate, en el cual saqué horas de estrés durante la primaria en aquella década. Sin embargo, este nuevo vistazo cambió la perspectiva en la que recibía este juego y su gameplay. Pero vamos por pasos. La historia que relata Marvel Nemesis nos lleva a un mundo donde algunos de los héroes más poderosos de la Tierra son derrotados por una fuerza alienígena. Estos son tan poderosos que en la cinemática inicial los vemos masacrar al Capitán América, Punisher y Hulk. Y por si no lo sabes, de niño, ver al gigante Esmeralda caer significa que todo está jodido para la humanidad. Daba miedo ver esta introducción. A pesar de esto, tenemos un nuevo grupo de superpoderosos, los Imperfectos, seres modificados genéticamente para enfrentar a los héroes de Marvel. Estos serán tan poderosos al punto de que la trama tiene algunos puntos donde serán capaces de desvivir a los héroes. Además, la fuerza extraterrestre tiene tecnología de control mental, por lo que podremos luchar contra personajes contaminados. Aunque, si les soy sincero, la narrativa de este juego es un desastre. La historia es interesante, sí, todo el concepto llama mucho la atención, pero la forma en la que es contada... ¡Dios mío, qué porquería! Tenemos acceso a diferentes héroes en cada capítulo. Cada uno deberá cumplir objetivos, los cuales son muy simples. Derrota un determinado número de enemigos o destruye computadoras. Esto con limitaciones como hazlo antes de que se te acabe el tiempo o que debas proteger a un helicóptero para que los civiles escapen antes de que los enemigos lo destruyan. Suena bien, pero te vas a dar cuenta, muy pronto, de que se vuelve extremadamente repetitivo. Pues cada uno de los objetivos resultan intrascendentes y no tiene sentido el cómo se conecta uno con el otro. Por ejemplo, la de destruye 25 objetos es una misión de Venom. ¿Qué sentido tiene? Y lo peor es que te están atacando por lo mientras. En lugar de enfocarte en los enemigos, no, agarra un carro y lánzalo contra una ventana. Eso sí es importante. No existe un motivo coherente por el cual una misión se conecta con otra. Venom podría estar infectado en su campaña, pero en el siguiente nivel ya no está como si nada. Incluso cuando se mezclan y se encuentran con Spider-Man, parece que lo que pasó en las misiones de Venom no importaron para nada. Además, en ciertos puntos te hacen escoger quién debe morir. La única repercusión es que no podrás volver a jugar con este desgraciado. Y eso es todo. No hay una cinemática donde se lamenten de su pérdida. ¡Absolutamente nada! Comprendo que en este punto de la trama es ver que todo se está yendo al diablo poco a poco, pero no manches. Hay un desorden fatal en todo este trayecto. De modo que no terminas por entender, ¿qué diablos está pasando? Además, no creo ser el único que desde chiquito sentía extraño que Hulk fue destruido de una forma muy sencilla, pero luego tienes a la mole en el primer nivel destruyendo a estos alienígenas como si nada. Si hubiera algún tipo de organización tipo Marvel Ultimate Alliance, ok, lo entiendo, pero aquí todos parecen estar en su propia cosa. ¡Con razón son masacrados! Y ok, buenas ideas aquí, sí las había, desde luego, pero no terminas por conectar con nada de lo que pasa. Y sí, por si no lo sabías, hubo cómics que intentaron complementar la trama, pero nunca logran algo relevante, hasta diría que son confusos con personajes que se alejan bastante de la personalidad por la que son conocidos. La campaña, aunque es corta, jugar es algo muy pesado, pues lo repetitivo de su desarrollo hace parecer que el título está mal hecho. Y es que los enemigos a los que te enfrentas son realmente molestos, llegando al punto en el que la dificultad parece injusta, en especial con los ángulos de cámara que llegan a chocar con todos tus movimientos, siendo muy bruscos y no enfocando los puntos que son importantes. Con todo lo dicho anteriormente, uno pensaría que el recuerdo de Marvel Nemesis sería un odio total. Curiosamente, con los años, se volvió uno de los títulos más recordados por nostalgia. Y es que, en mi opinión, la otra parte logra rescatar el juego un poco. El modo versus. Aquí tenemos una cámara fija que nos permite enfrentar a otro personaje en un escenario concreto. Para comenzar, si destripamos elementos del gameplay gracias a esta modalidad, nos daremos cuenta de que no estaba nada mal. Las batallas funcionan gracias a ataques rápidos, sumado a botones de defensa o esquive. El escenario es destructible casi totalmente, y es posible interactuar con elementos concretos para lanzarlos o tenerlos como arma secundaria. ¡Una gran idea! La cosa es que, sí, el movimiento no es del todo preciso, y esto puede provocar que algunos golpes no acierten de la forma esperada, significando un dolor de cabeza para el jugador. Además, existe un claro desbalance entre héroes. Por ejemplo, Spider-Man puede lanzar por los aires a cualquiera con su telaraña, y si hay un escenario que tenga la posibilidad de eliminación por sacar a alguien de la arena, bueno, imagínate. Por ejemplo, Venom o Iron Man pueden contrastarlo balanceándose o volando respectivamente. Pero Wolverine, bien gracias. Esto podía provocar que jugar en cooperativo fuera un dolor de cabeza. El pro que puedo decir es que los combates eran realmente vistosos, y más por las animaciones que son un deleite, pudiendo contrastar varios ataques si sabías en qué momento aplicar algunas habilidades. Por ejemplo, si eras derribado, podías hacerte el muerto, y cuando se te acercaran, golpear y sorprenderlos con un contraataque. También contábamos con una barra secundaria de energía especial, que nos permitía hacer ataques más precisos y poderosos. Podían ser esquivados, pero si los asentabas, cuídate porque dependiendo del personaje, algunos tenían la posibilidad de ataques a distancia, como Iron Man y su rayo repulsor, o Spider-Man y sus telarañas. Y claro, una de las características más recordadas son sus ataques finales, que algunos se refieren a este como Fatalities de Marvel Nemesis. No estoy de acuerdo con esto, ya que no hay sangre, me recuerdan más a los Heroic Brutalities de DC vs Mortal Kombat. Pero como siempre, es un deleite poder rematar a tu compa con uno de estos, así que es bienvenido. Todo esto, en conjunto, hacía que aunque la jugabilidad estuviera a falta de detalle, fuera realmente divertido en el modo batalla, ya que podías experimentar con todos los personajes al gusto, además de conocer las nuevas adquisiciones, los imperfectos, que no sé ustedes, pero contaban con diseños aterradores, y que si te hacían pensar que los héroes de Marvel la tenían difícil para derrotarlos. Todo lo anterior ha aderezado con un soundtrack frenético, y aunque no muy variado, funciona para representar este mundo más oscuro y sus peleas violentas. Lo que no puedo negar es que gráficamente envejeció muy mal. Los diseños de personajes se ven muy cuadrados. Aunque, bueno, para ese tiempo era lo normal. De hecho, estábamos encantados con Spider-Man en sus días, que contaba con unos ojos más rasgados que lo hacían ver furioso al pelear. Y eso me encantaba de pequeño. Había posibilidad de acceder a algunos cómics que por algún motivo eran de los cuatro fantásticos, si no me equivoco, del universo Ultimate, además de tarjetas de personaje con biografías de los héroes imperfectos. Y bueno, Marvel Nemesis se queda como un bello recuerdo de lo que fue en su día. Un título que intentó algo diferente con un mundo más dark y un catálogo de personajes muy llamativo. Pero, a menos que lo amaras en su día, es difícil decir que hoy seguiría valiendo la pena. Tiene más problemas de lo que recuerdas, y créeme, aún hoy me gusta entrar al modo versus de vez en cuando, pero su campaña... Es un rotundo dolor de bolas. El soundtrack es de mis favoritos, hasta la fecha lo utilizo para varios de mis videos. Y desde luego, me encanta esta versión de Spider-Man, su forma de moverse y de combatir, pero siento que esa versatilidad en todos los personajes no es tan buena. De ahí podría venir otro problema. No es un buen juego, solo que muchos lo queremos porque lo jugamos en su día, motivo por el cual la colaboración de Marvel con EA se quedó en este lanzamiento y ya. Una verdadera lástima, habiendo refinado lo presentado acá, siento que pudieron presentar un nuevo juego que superará por muchísimo a Nemesis. Además, el catálogo de personajes, aunque pequeño, era muy atractivo para la época, teniendo mucha variedad de personajes, cada uno con su propia forma de moverse e interactuar con el escenario. Al final, podemos decir que tenía muy buenas ideas, pero en la ejecución fallaron considerablemente. ¿Tú qué opinas? Por cierto, te invito a mis directos de Twitch, estoy por terminar el juego y me gustaría hacerlo charlando contigo. Nos vemos en la próxima, chicos. Bye.